Hoy estamos iniciando el último, segundo proceso de este año para todos aquellos aspirantes que quieren ingresar en el primer periodo del 2022. Tenemos una aplicación en cuatro jornadas, en 11 centros a nivel nacional, y el día de hoy inicia en la aplicación el centro de ciudad universitaria aquí en Tegucigalpa, una ABS en San Pedro Sula, una Tectan Lee y además con Mayagua. Estábamos esperando 3.800 aspirantes este día, necesitamos esperar que finalice la aplicación para tener un conteo total, sin embargo la prueba se ha desarrollado con buen suceso en todos los centros y estamos esperando para el resto de los días a nivel nacional 18.400 aspirantes en todos los centros. Ese es el dato que necesitamos obtener al final de la jornada, sin embargo todos los aspirantes se dan invitados, reciben una credencial y ellos saben el día y la hora que les corresponde presentarse. Siempre tenemos algún porcentaje de ausentismo que anda cerca del 15%, esperamos que este proceso no sea la diferencia. Los aspirantes se inscriben para todas las carreras de la universidad, por supuesto tienen preferencia para las carreras del área de la salud, las carreras de ingeniería, la carrera de derecho, administración de empresas, informática son las carreras que más busco. Hemos realizado un cambio, teníamos 3 aplicaciones en el año, bajo estas condiciones estamos realizando únicamente 2 aplicaciones que son coincidentes con los procesos de matrícula de primer ingreso y es grato para nosotros que en este proceso tenemos una inscripción de 18.000 aspirantes, que es dentro de pandemia, es el primer proceso en el cual tenemos una cantidad similar a los procesos que se daban antes de la pandemia. La universidad está consciente de la importancia del protocolo de bioseguridad, se han implementado en todos los procesos y esta no es la excepción. Tenemos medidas bastante estrictas para los aspirantes y para las personas que colaboran. Desde el ingreso a los centros es necesario que se dejen tomar la temperatura, además que porten su mascarilla de manera obligatoria. El tema del uso de gel de manos y además el distanciamiento físico, no solo en la entrada y en los periodos de la universidad, sino también en las aulas. Como medida de distanciamiento se ha reducido la cantidad de aspirantes por aula. Antes teníamos 40 o 60 aspirantes, ahora tenemos 15 o 20 en cada aula y un solo aplicador. Esto precisamente para garantizar el tema de seguridad, lo cual es la razón por la cual si estamos utilizando casi todos los edificios de los centros a capacidad máxima, con menor cantidad de aspirantes por aula y por eso también hemos tenido que aplicar en 4 días seguidos para poder atender a todas las personas que se inscribieron.